A lo ves, de lo más conocido por acá el reparto de Grupo Agra dice Que alegres se ven los plebes cuando los miran llegar Andan todos enfierrados y no les gusta lamentar Puros carros blindados siempre les gusta pasear El jabalí es el amigo que me voy a presentar Cuando tu apodo se escucha el sol empieza a temblar Mucho le cuida en la espalda siempre sigo a todo dar Hay hombres con mucha fuerza, otros con mucho valor Pero le falta el cerebro, ya el jabalí le sobró Y los primavera la corona se quemó Cuando agarra la parrala siempre le toca la bala De tocar duros corridos como esa del compasada Con amigos y mujeres disfrutar de la paseada Amigos de Sinaloa, si lo quieren saludar Y en Tamazula durando, donde lo pueden hallar En el rancho la hilerita, pero no ha vuelto a rizar Saludando a la tía, muchas gracias por el espacio musical Continuamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!